La situación está viviendo el cuadro queretano y que tendrá que aprovechar el conjunto rafinegro del Atlas esta noche. Rápidamente saludamos a todo el equipo que está en el palco y en la cancha para llevarle lo mejor de cada uno de ellos. Tengo el gusto de estar nuevamente con Juan Pablo Romero. Martín, amigos de Televisa, por mi parte también un placer estar en esta transmisión para saber qué puede hacer el equipo. González que le devuelve y Santana de frente, ahí está Mansilla, Vicente Matías ruoso, le rebotó el balón, no pudo quedarse con ella y San Luis ahora con Mendoza que está buscando la oportunidad de llegar a esa pelota. Se quitó arte con facilidad, es el tercero de San Luis, el tiro no. Pero de buenas condiciones, buen físico que se había perdido en los últimos meses en la posición de ataque del conjunto rojinegro va a la cancha. Aquí viene entonces el cambio de los rojinegros y está para ponerla ahí, San Luis buscaba, pedían falta, el árbitro dice... Muchos detalles interesantes, pero también creo que el equipo del Atlas sigue dando de qué pensar, ¿no? Preocupación porque no es el equipo que en la casa tiene que buscar de manera, pues siempre, con mucho punto de honor. Uy, bueno, pues estaba aquí con lo por contra, ese gol 3. Ay, buen partido esta noche en el Jalisco. Y está con la oportunidad el equipo de el San Luis, pero ahí recupera Santana. González la compromete, Santana va atrás. Erpen... ...nos están dando, así es que por eso hoy tratarán de ir a buscar la victoria en este partido. ¡Bueno es el servicio! Aquí la oportunidad en el remato del Gringo 4, un complemento y el gol... ¡Gol! ¡Gol! Sub-20, lo saludábamos Javier y también aprovecho para mandarte un abrazo a Moy antes del inicio del partido. Y nos decía que todavía siente que le falta un poco de fuerza, pero que poco a poco, ahí va y... Intentan otra vez con Zambuesa, se quita Correa, se aprieta la marca, la pierna se mete fuerte... ...y finalmente Mendoza estaba recuperando, Castro la saca de esa zona y Diego Reyes tiene la recuperación. Villaluz, Villaluz va por ella, por cierto, Villaluz... ...posteriormente apareció con Pachuca, siempre jugando como contención. Cuando vemos este disparo que hubo, viene tranquilito, sin ningún problema. Ahí está el Batata, como va por la primera, lo baja a Yaraujo, no hay falta, dice el árbitro Correa, que aparece Castro que la tiene... ...y la tira hacia el frente para buscar a Mendoza, la cobertura la hace Diego Reyes, no quiere problema, la tira fuera de la cancha. Se apura Mendoza para jugar. Javier Rojas, ahora porque viene el centro, balón peinado, Benítez que va a dejar, Zambuesa que llega, se le acomoda... ...ahí está Chucho, la quiere acomodar, más atrás, la pisó, la pisó y nunca pudo pegarle... ...y luego el Rolf y el palo... ...tomó el rebote, no lo pensó, y el balón va al palo. El Atlas, que no ha podido ganar en casa, que tiene algo así como seis meses sin conocer la victoria en su escenario... ...y ahora con la obligación ante un equipo de San Luis que tampoco ha tenido un torneo muy regular. Arranca el sudamericano, pero Molina también hace lo suyo, y juega para el Rolfi. Este es Paul Aguilar, la jugada ahí en la mitad de la cancha, la pierde Rubens. Dos a buscar el ataque, bien la jugada individual que intentaba hacer Mendoza, el cierre es de Aldrete. Recuperación de Velasco, que la tira hacia el frente. Mendoza que hace la jugada, no pasa bien el estético, y ya la tiene Paul Aguilar. Paul, pica la banda a Medina, le piden que arrastre la pelota, se la tira al Rolfi, ya lo aprieta... ...y lo hace bien Moy, otra vez Mendoza, busca la banda, abre la cancha, se perfila para sacar centro... ...Villaluz, Navaja, ellos a la cancha, falta de Zambuesa que aprovecha hasta para darle la mano al rival... ...y ayudar a levantarse, ve que sabe perfectamente que no se puede equivocar el partido de hoy. A ver, paredes. Como el viento que corre esta noche, Archivaldo hace su trabajo, pero pierde. Atención, la ciudad individual de Mendoza, y ahí está, yagando prácticamente mano a mano... ...pero Hugo González. ...para el gringo, el gringo para Correa, Correa va al frente, a ver si logra acá Velasco... ...hacer crecer la jugada, puede ser, puede ser para el San Luis, Trelles, Trelles da la vuelta... ...todavía Trelles ya abre la cancha, tenía mejor opción hace rato para Emilio López... ...el balón para Paredes, remate, gol, gol... ...para Paredes, el hombre que mandó el tremendo servicio para el gol de Mendoza... ...ahora, adelante, este, el hombre que marcó Mendoza, le marca el negro, le marca el joven, no hay falta... ...estaba cerca el árbitro, el negro Medina... ...para mantenerse, aún tratándose de un partido contra Chivas, en donde crece la presión en todos los sentidos... ...pero con Moisés Muñoz, se pone el riesgo de que no está jugando, y no se recupera fácil el sitio... ...con mucho que esté... ...en 75-76, con Spencer, con Caviño, con todo ese plantel extraordinario de los Pumas de la Universidad... ...así que, el reconocimiento, desafortunadamente, ya no están con nosotros. Vamos a ver qué nos depara este partido, Pumas de inmediato toma la iniciativa... ...y aquí, su orden que va a tener, al defender, aquí está Fernando Espinoza... ...se tiene que apoyar con el picolín, otra vez Espinoza... ...ahí están tocando, el equipo de San Luis tiene a todos sus jugadores en su propia cancha. ...reprocede para el Chicharo Lozano, quien ya tiene el esférico... ...y abre de manera inmediata para Emilio López, quien busca hacia adelante... ...otro destino de acción, pero muy bien Hugo Rodríguez... ...intercepta el viaje de la pelota y se queda con ella, Moisés Velasco. ...espera, el balón llega acá con William Paredes... ...intenta la jugada Aguirre, viene el balón al área... ...Treyes la buscaba, García rechaza, insiste Jaime... ... y Toño García va atrás con Perón, Darío Verón para el picolín... ...San Luis a la espera, picolín tiene espacio... ...el rebote quien lo tiene lo gana... ...Emilio López que con una barrida manda... ...así, terminando este partido... ...héroes paralímpicos... ...vaya que son héroes... ...se trajeron 21 medallas los mexicanos... ...en una gran actuación allá en Londres... ...que buen desborde... ...del cuadro... ...tal vez hubiera podido pensar Chispa en controlar y girar... ...decide adelantarse una palomita que es como ha hecho muchos goles por cierto... ...pero esa situación de pisar el área por sorpresa de Chispa... ...y esa idea... ...en ese sector... ...porque si bien está Luis Fuentes y también E.U. Chiapas... ...me parece que no tiene tanta gente el equipo de San Luis ahí... ...por ahí podría aprovechar para uno de estos dos... ... tratar de sumarse más hacia adelante... ...correcto... ...vamos a ver si... ...si se animan... ...mientras tanto Emilio López juega con Moy Velasco... ...el ex de Toluca la dejó en William Paredes... ...el balón va para Santiago... ...otra vez García... ...vaya crucidrama que presenta el San Luis... ...pero Pumas está buscando por dónde pasar... ...aquí está Fernando Espinoza... ...la pared con Cortés... ...no funciona pero tiene saque lateral... ...que enganchó hacia el medio... ...se quitó al primero... ...busqueaba conectar... ...pero... ...ya recupera el equipo Potosino... ...que avanza por sector derecho... ...y encuentran... ...a Emilio López... ...a ver qué puede generar... ...pero buena la marca... ...es de Chispa Velarde... ...después... ...con algunos problemas... ...el gringo Castro retrasa para... ...y ya van hacia la derecha... ...Cortés en el servicio... ...a segundo palo... ...quién la corta... ...se queda finalmente con ella el gringo Castro... ...y ya sale jugando donde la tiene... ...Luis Ángel Mendoza... ...ya ya avanza... ...pasando medio campo... ...pero qué bien se anticipa... ...ahí Darío Verón... ...excelente en el timing... ...el servicio para la Rota... ...Bravo... ...y Fuentes... ...y por la izquierda... ...un poco más... ...la izquierda está Bravo... ...y por supuesto... ...de lado derecho... ...Javier Torres... ...es garantía... ...lo que pasa... ...es todo hecho cuidado... ...el disparo... ...el rebote... ...tiro fue... ...gol... ...se pueden poner a ver una revista... ...y no va a pasar absolutamente nada... ...tocan hacia el medio... ...se vuelve impredecible... ...recupera Mendoza... ...va a buscar el trazo largo... ...y esto es lo que quiere Trelles... ...aislarse... ...contra un solo jugador... ...y se espera que haga más... ...un buen gol... ...pero... ...muy poco para lo que se espera de él... ...un golazo el que le hace a Cruz Azul... ...en ese remate de cabeza... ...pero... ...es muy poco... ...es una cuota muy baja... ... apenas su primer gol... ...Luis que está muy bien ordenadito... ...se ve un poco más el trabajo de Alex Aguinaga... ...y empiezan a tocar... ...lo hace Luis García... ...por la izquierda... ...y encuentra el Chispa Velarde... ...a ver si mete el servicio... ...se tarda... ...y por eso se tiene que apoyar... ...pero ya la toma Fuentes... ...el servicio al área... ...le van a pegar el remate... ...el remate... ...que no llevaba nada... ...el equipo de Pumas... ...Luis García en el servicio... ...buscando a Tito Villa... ...trata de bajarla para Bravo... ...pero ya aparece Mendoza... ...que acarrea el balón... ...y va a tocar para Trelles... ...y se da la vuelta... ...cuidado... ...prefiere retrasar... ...y encuentra... ...en el medio... ...a Moisés Velasco... ...y van hacia el frente... ...aquí está el del gol... ...Luis Ángel Mendoza... ...recibe falta... ...los de Atlas... ...mayoría numérica... ...y son los que ganan... ...precisamente... ...con el capitán Facundo Erpen... ...con Leandro Cufre... ...ya Velasco... ...recupera otra vez... ...la pelota... ...deja a Bocanegra... ...no hay fuera de lugar... ...la posibilidad... ...para el conjunto... ...de Sanés... ...el tiro que va a su lado... ...vaya oportunidad... ...Mancilla no ha hecho... ...los goles que esperaban... ...Boso apenas está jugando... ...Sandoval... ...nos ha quedado de ver... ...o sea... ...ha pasado de noche todavía... ...y Bolaños apenas... ...se está metiendo... ...bueno... ...Sergio Amaury Ponce... ...ni siquiera ha jugado... ...entonces... ...de cinco... ...no pasa nada... ...el gringo Castro... ...tiene la salida... ...cuando estamos ya... ...en la recta final... ...de este primer tiempo... ...el Atlas... ...sigue ganando... ...uno por cero... ...Mendoza... ...de lo centro... ...de Mendoza... ...con mucha potencia... ...explicando... ...precisamente eso... ...que salva ahí... ...de la ventaja... ...el árbitro... ...el Chicharro Rosano... ...ya también... ...lo que quiere... ...el cuadro de los Reales... ...es que esto se termine... ...para reubicarse... ...y pensar... ...lo que van a hacer... ...para primeramente... ...alcanzar en el marcador... ...y después buscar la victoria... ...pero el Atlas... ...cómo ampliarla... ...de acuerdo a lo que decía... ...Don Roberto... ...bueno... ...la verdad es muy bueno... ...pero... ...pues no te pueden hacer... ...un gol... ...prácticamente... ...cuando tienes... ...a todo tu cuadro... ...parando... ...eh... ...en tu propio medio campo... ...y ahora... ...bueno... ...le están ganando... ...la pelota... ...cerpentino... ...ay, ay, 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 ay... ...se salva el Atlas...